Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, Santiago, que nos siguen a través de pauta.cl o en Spotify. Estoy abriendo a esta hora, exactamente son las 8.01 de la tarde, abriendo la verja de mi jardín. Hoy día es un día, para los que amamos la literatura, y amamos mucho la literatura italiana, es un día muy importante. En un día como hoy, fallecía en el año 1321 en Rávena, ni más ni menos que Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. ¿Cómo no recordar ese comienzo impresionante del poema que dice en el mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai, pero una selva oscura que la tirrita vi eres más rita. Un hombre extraviado y perdido que va a iniciar un viaje, un descenso, que lo ella va a llevar después de muchas conversaciones y encuentros al paraíso a reencontrarse con Beatriz. Un libro que decía Jorge Luis Borja, hay que entrar en él con la inocencia de un niño, como un lector niño, y entregarse a la magia de esa literatura que parece a veces expulsarnos, porque claro, está lleno de referencias antiguas, pero siempre es posible emocionarse con un pasaje, con un verso, a veces con un solo verso de este extraordinario poema, como por ejemplo el que cierra el poema cuando él dice, el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Yo citaba recién a Jorge Luis Borja. Bueno, en este mismo momento estamos conectados directamente con la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad a la que Borja le cantó en fervor de Buenos Aires y otros poemarios, con Ignacio Zuleta, periodista, escritor argentino, autor de un libro muy importante sobre el Papa Francisco, que ha dado luces para conocer mejor las dimensiones del pontífice argentino, columnista de Política Nacional del diario El Clarín, conductor de radio, doctor en filosofía y letras, y tengo entendido, Ignacio, muy buenas tardes, que escribiste un libro sobre Rubén Darío y que además publicaste las obras de Rubén Darío en una edición en España, me parece que en edición Castalia, Ignacio, muy buenas tardes, qué gusto de tenerte aquí en El Cardín. Buenas tardes, qué tal, cómo les va. Yo he tenido la vida dedicada también a la academia durante muchos años, he sido profesor, investigador, y he publicado en las obras, en las poesías completas de Rubén Darío, la última edición que se hizo de toda la obra poética que se publicó en Barcelona hace dos años, que es un volumen que abarca la obra editada y buena parte de la obra no editada, y después tengo ediciones de Pozas Profanas, de Rubén Darío, individuales, ediciones críticas, con notas, con estudio preliminar, y sobre Darío he escrito mucho, he escrito, en realidad he escrito sobre el modernismo, sobre la literatura de fin de siglo, he escrito un libro grande, digamos, que fue originado en una tesis doctoral, y después he escrito muchas monografías y artículos sobre Rubén Darío y sobre el modernismo, pero no soy un experto en Rubén Darío en sí mismo, o sea, he escrito sobre él, pero no soy un dadista, sino más bien vinculado al estudio de la literatura de fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Hispanoamérica, en Latinoamérica y en España. Y eso está publicado. Pero interesante esta doble faceta tuya, porque por un lado he leído tus análisis políticos muy finos, muy rigurosos, digamos, de la realidad política argentina, he leído varios comentarios tuyos, te he escuchado también en algunas entrevistas que están hechas en radio, y al mismo tiempo tiene esta otra faceta literaria, que me parece interesantísima. Bueno, en realidad la vida académica, yo era profesor en la universidad cuando era chico, después, pasado el tiempo, yo fui derivando de la crítica literaria a la crítica cultural, al periodismo cultural, y luego, en los últimos 35 años, ya en un periódico de Buenos Aires, fui tomando responsabilidad en la cobertura de política, y luego me he quedado ahí, digamos. Yo de la universidad me retiré hace ya más de 25 años. Sí, me retiré. Oye, es curioso porque uno ve mucha gente que abandona la política, o añora abandonar la política para dedicarse a la literatura, tú abandonaste la literatura para entrar en la política. ¿Qué te fascinó en la política? ¿Qué te ha fascinado a ti en la política? No, no, en realidad yo, la vida académica la seguí manteniendo, escribiendo artículos y estudios, yendo a congresos, dirigiendo sitios electorales. No lo abandoné nunca, inclusive cuando hay algún congreso de la especialidad que a mí me interesa, yo voy, concurro, presento ponencias. O sea, tengo una vida, digamos, mi tránsito hacia el periodismo está más bien vinculado a mi capacidad de subsidio de la tercera literaria. Cuando se agotó mi capacidad de subsidio a la universidad y al sistema científico, yo tuve que derivar a otro tipo de trabajos, que en última instancia están vinculados a los únicos skills básicos que yo tengo, que es la ley de escribir. Yo solo sé la ley de escribir. Y he escrito sobre crítica literaria, y escribo también sobre política, he sido editor de un diario financiero, he sido subdirector de ese diario durante muchos años, y luego estoy de columnista de política nacional en Clarín desde hace ya 6, 7 años, escribo dos columnas en el suplemento económico de los domingos, una columna de dos páginas y una columna de dos páginas en el suplemento político de los días lunes. O sea que ese es el centro de mi tarea. Oye, Ignacio, Rubén Darío en un poema que tuvo desconocerlo, fatal, que habla de que es dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, termina diciendo y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. ¿Podría recitar ese verso hoy día el presidente Fernández o la élite política peronista? ¿Podría decir no saber a dónde vamos, más que de dónde venimos? Ya sabemos de dónde venimos, pero ¿a dónde vamos después del resultado electoral de este fin de semana? Bueno, nadie sabe a dónde van, ni uno ni mucho menos un político. Los políticos suelen ser, en todo el mundo, no solo aquí, gente fatalista, cabulera, como decimos en Argentina, que cree mucho en las cábalas. Es gente fatalista fundamentalmente y muy jugadora, muy timbera, como decimos acá, muy de la ruleta, muy de apostar a todo o nada toda su vida. Eso, inclusive, describa un poco la conducta política. Un ser humano normal no deja su vida privada, su familia durante cuatro años para ser diputado, ni cuatro años para ser presidente y probablemente que le incendien la casa del auto y lo metan preso. Es decir, esa vocación de dejar todo para irse a los cargos públicos y terminar asaltado como Trump o como Biden en Estados Unidos por un señor disfrazado de búfalo lleva, es para ciertas personalidades, ni vos ni yo, ni tú ni yo jamás seremos políticos. La gente normal no es política. Oye... De perversos, de psicópatas, porque para ser político hay que ser psicópatas, hay que ser un hombre que manipule al otro y lo conduzca a la muerte, hay que tener distinto homicida, o sea, la serie de condiciones que los seres normales no tenemos. Oye, Borges decía, creo por ahí, ser político es más raro que ser... Es como ser un unicornio, es tan raro como ser un unicornio, decía. Es gente rara, es gente rara. Y básicamente fatalista. Por eso ni saben de dónde vienen ni saben a dónde van, pero no les importa, no les importa a nosotros que tenemos que llegar a fin de mes para pagar la cuenta y necesitamos tener recursos para mantener nuestra casa. Y nuestros hijos, porque los políticos siempre se surten de fuentes osculas de recursos que no sabemos dónde vienen. Viven como ricos. Oye, Ignacio, ¿y cómo vive el ciudadano hoy día en Argentina? ¿Cuál es la situación en Argentina? La información que nos llega a nosotros. Siempre para nosotros Argentina fue el país potente, el país rico. Nosotros éramos el país pobre. Yo me acuerdo que yo iba a Argentina en la década del 80, prácticamente, no sé, a comprar blue jean, a traer toblerones. Admirábamos la riqueza de Argentina. En todo sentido, la riqueza cultural, la riqueza económica. Y lo que sabemos, tú me corregirás o no, de que en Argentina la pobreza ha aumentado, ha llegado a niveles de las que nosotros habíamos salido en las últimas décadas. Nosotros tenemos claramente otros problemas y también grandes. ¿Qué está pasando hoy en Argentina y qué le está pasando al argentino de clase media y al argentino común y corriente, bueno, como tú, etcétera, en su vida real? Bueno, hay que poner un poco el retrato, hay que retocarlo un poco. La Argentina es un país muy rico. Es un país de productor de rentas. Es un país que tiene un territorio gigantesco, con una población muy chica. Y que tiene recursos naturales de energía hidroeléctrica, petróleo, carne, campo. Es el primer exportador de aceite de soja del mundo. Segundo exportador de soja. O sea, tiene enorme riqueza. Lo que tiene la Argentina es una estructura estatal que yo te podría describir como de una informalidad que alcanza más del 50% de su economía y que hace que la Argentina esté viviendo sobre un tesoro que el Banco Central de la Argentina está calculando ya en 650.000 millones de dólares. Están fuera del sistema, lo que llamamos en el colchón, en manos del público, que es lo que surge de esa riqueza argentina. Los pobres de la Argentina son más que antes, como en todo el mundo, porque estamos en un capitalismo que genera más pobres, genera más desigualdad, no crea empleos y distribuye de manera desigual. Ahora, la Argentina, los pobres de la Argentina son los pobres de todo el cono sur de América. Son los pobres que vienen de Bolivia, vienen de Paraguay, de Uruguay, algunos del sur vienen de Chile, vienen de Perú, vienen de Venezuela. Es decir, que si tú vas a un comedor comunitario de algunos de los conurbanos de Buenos Aires, por ejemplo, son las más pobres, vas a encontrar que de 10 personas, 8 son inmigrantes del cono sur de América. Es decir, la Argentina tiene una riqueza que hace que absorba o que atraiga a los pobres del cono sur de América, salvo Brasil y un poco Chile, salvo el sur, donde hay una colectividad chilena inmigrante importante, que le da de comer a toda esa población. Es un país que tiene un 50% de su economía informal, o sea que eso castiga la distribución, castiga las pensiones, castiga la recaudación de impuestos, pero es un país que tiene una educación universal gratuita en todos los niveles, hasta el posgrado, tiene un sistema de salud universal gratuito que abarca a toda la población, tiene un sistema previsional estatal que es casi universal y todo eso sale de la riqueza argentina. O sea, el 70% del presupuesto público de la Argentina está asignado al gasto social. Esto no es nuevo en la Argentina, esto tiene décadas. Eso se paga con la inflación, se paga con una economía fuera del sistema de mediciones, con un riesgo de un país altísimo, pero que sigue siendo un país productor de rentas descomunadas. Porque ninguno de esos, de esas ládivas estatales del Estado de la Argentina se han, se reducen, sino que van creciendo cada día. ¿Y qué pasa con la deuda del país? ¿Qué pasa con la deuda externa del país? ¿Cómo se, cómo se? La deuda, la Argentina está hace 20 años fuera del mercado de deuda, está en default hace 20 años. Es uno de los lujos de la riqueza argentina. Puede vivir en default 20 años. Y va a seguir el default porque la deuda no la van a pagar. Ningún gobierno la van a pagar. La Argentina declaró el default en el año 2001. Estamos festejando los 20 años. Hubo un momento en que se llevó un acuerdo con bonistas en el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016. Eso duró un año y medio. Él mismo declaró el default ya en el año 2018, en el comienzo del 2019. Y es una deuda que, como todas las deudas del mundo, no se pagan, nadie paga la deuda. Se hacen rovers, se van renegociando, con tasas muy altas. Se va pagando como en la tarjeta de crédito el mínimo para que te la mantengan. Pero la Argentina está acostumbrada a vivir con una inflación muy alta desde hace 70 años. Generación que produce, inflación que producen los gobiernos para generar dinero, sensación de bienestar y recaudar impuestos. Y con una deuda que no paga. Ahora, la Argentina, nada de esto es normal, nada de esto es lindo, nada de esto no deja de ser doloroso. Pero, no leas la Argentina, ni por la dimensión de su deuda, ni por la estimación de los pobres. Porque los pobres son muchos, pero son los pobres de todo el cono sur de América. Le digo Venezuela, le digo Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, un poco Chile, Brasil no. que envían, su gente viene acá, viene a vivir acá a buscar trabajo, estudiar, inclusive de Colombia vienen a estudiar medicina, porque la universidad es gratuita, o sea, la gente viene y nadie te cobra. Si te mantengas, estudias gratis. Oye Ignacio, quiero aterrizar ahora en la elección de este domingo. La información que llega acá, recojo adjetivos, epítetos emitidos por distintos analistas, uno habla de un mazazo, una cachetada, un terremoto político, un día negro, una derrota enorme que lo cambia todo, dice otro, un escarmiento que hace temblar al gobierno. ¿Cuál es tu, cómo analizas tú, es tan apocalíptico tu análisis, es tan fuerte la derrota del presidente, ¿el peronismo de verdad? ¿Cómo lo analizas tú? El peronismo, primero, el voto en la Argentina, vos tenés que entenderlo a partir del sistema argentino, el sistema de voto obligatorio y universal, que tiene cientos, en las leyes de 2016, tiene cientos, de 1916, tiene 105 años. En ese sistema electoral, vota el 80% de la gente, y vota fundamentalmente, desde hace 100 años, a dos familias políticas. La familia que representa la Unión Cívica Radical, que es un partido hoy socialdemócrata, y un partido conservador, que es el peronismo. Los porcentajes de votos de esos partidos no se modifican, por lo menos en la Argentina contemporánea, no se han modificado de ninguna manera. No hay fluctuación del voto, no hay swing in vote. Acá el voto no peronista tiene el 40% de los votos. Lo tuvo la oposición este domingo pasado, lo tuvo Mauricio Macri, perdiendo la elección presidencial en el año 2000, aquí, 2019, y la ha tenido el voto no peronista, en todas las elecciones, por lo menos desde la transición de la democracia hasta acá. El peronismo tiene un piso del 30 y pico por ciento, que luego aumenta con aliados, y que si logra superar el 40, le va a ganar siempre al no peronista. Cuando el peronismo se divide, pierde. Esto le ha ocurrido al peronismo, históricamente ya, en varias oportunidades, desde 1983 que la Vuelta a la Democracia. Cuando el no peronismo, junta sus votos, y enfrenta un peronismo dividido, le gana. Alfonso Sin, de la Rúa, 1999, Macri, 2015. Ignacio, perdón, te quiero interrumpir un segundo, pero el peronismo fue unido en esta elección, o fue dividido, o fue una unión artificial. El peronismo hizo una unión en 2019, después de 10 años de divisiones, para poder ser competitivo, logró ganar, como era esperable, de acuerdo con la física política argentina, la presidencia en 2019, pero hoy está dividido. Hoy está de vuelta dividido, y se demuestra, en la insolidaridad del peronismo, porque la política argentina, del peronismo, del radicalismo, se divide en cada una de esas fuerzas, entre el peronismo nacional, y el peronismo de la región metropolitana, que es donde está Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, y el Instituto Federal, que son casi el 50% de los votos del país. Ese peronismo está siempre enfrentado con el del interior, el de las provincias, que gobiernan 15 y 17 provincias. Lo mismo ocurre con el no peronismo. Una cosa es el radicalismo de la región metropolitana, y otra es el del interior. En este caso, la debilidad del peronismo ha sido no mantener la unidad para enfrentar esta elección. ¿Cuál ha sido la señal? La ausencia de la gente a votar, que ha mermado en un porcentaje desconocido desde la elección, con menos asistente al voto desde el año 1983, desde que el sistema pasó de la dictadura militar al sistema democrático. ¿Qué significa esto? ¿Qué estamos analizando? Que el peronismo desmovilizó a sus votantes por disidencias internas en los grandes distritos. Y eso ha hecho que el peronismo vuelva a perder las elecciones de relación legislativa en los mismos términos que las perdió en 2017, que fue exactamente igual. Ignacio, ¿Esta pérdida de votos es simplemente por la desunión del peronismo o hay un voto de activo en no ir a votar una forma de manifestar descontento, se dice, por manejo de la pandemia, por una serie de errores, bueno, no solo errores comunicacionales, sino que el tema de la vacunación VIP, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez la conducción económica y social, la asociación misma social y económica argentina, ¿no hay un voto descontento aquí? Yo creo que el análisis del voto que no está hecho va para ese lado, hay un descontento muy grande con la gestión del gobierno porque la gestión ha sido muy pobre, pero porque es un gobierno débil, porque es un gobierno que nace de un intento de unificar al peronismo con una Cristina Kirchner que es una dirigente del peronismo más ortodoxo, con un Sergio Massa que es presidente de la Cámara de Diputados que es más un liberal de centro-derecha y un presidente como Alberto Fernández que también es un liberal de centro-derecha. Es decir, no pueden llevar adelante ninguna iniciativa que exija músculo y fuerza política, no han podido remediar ninguno de los problemas que la Argentina tiene, que son la economía maltrecha que herida del gobierno anterior y la peste. Hay que recordar termina con todos los gobiernos del mundo, termina con Trump, termina con Merkel, termina con Podemos la alianza de gobierno de España y puede terminar con cualquier gobierno que esté en frente porque una peste es como una guerra y los pueblos castigan a quienes conducen las guerras aunque las gane. Churchill ocupó Berlín en abril de 1945 y en julio hubo elecciones en Hermetaña y perdió las elecciones. Y no quiero hablar de Chile. En Chile la sociedad le ha hecho como decimos acá peligro al gobierno. Prácticamente nos ha llevado a una reforma constitucional en cuyo reglamento se ha eliminado la frase República de Chile. No, pero aquí el descontento venía de antes de la pandemia, es decir, más bien pero es curioso porque aquí la evaluación del gobierno de la pandemia es buena en el sentido que la pandemia ha sido bien conducida por el gobierno y no se lo reconocen incluso algunos líderes de la oposición pero el descontento ya viene de antes un descontento que estalló en octubre es mundial es mundial porque en el mismo tiempo que caía Piñera en Chile caía Evo Morales en Bolivia o sea el Guasón domina el mundo es decir el mundo está gobernado por el Guasón el sistema político está en crisis porque la sociedad se han revelado con este sistema político que ha dejado de dar satisfacción en la Argentina agregale que hay un debate sobre cómo se trató la pandemia hay mucho descontento en la superficie por el manejo de cómo se consiguieron las vacunas cómo se vacunaron algunos funcionarios a la espalda del público la idea de que las cuarentenas para el estilo argentino han sido muy largas hay otros países que han tolerado mucho más las cuarentenas pero en la Argentina hay mucho descontento ahora en la Argentina el propio gobierno hace una encuesta sobre la evaluación del público del sistema de salud y considera que el sistema de salud está liderando la decisión del público al que está bien o sea que hay que examinar un poco las razones hay una crítica de la sociedad argentina al tratamiento de la pandemia hay una crítica de la sociedad argentina al desempleo a la inflación a la falta de actividad al diformismo que repercute en la falta de crédito o sea se considera la clase media argentina que domina los grandes distritos que deciden las grandes provincias que deciden las elecciones hay un juicio negativo sobre el gobierno y en esta elección se ha demostrado ahora te lo digo compartiendo tu percepción pero hay que ver esto es una privadia hay que ver si esto ocurre y se rectifica en las elecciones de noviembre y vamos a ir viendo qué es lo que falló por ejemplo la provincia de Buenos Aires que es la mayor de la Argentina 34% de los votos tiene un sistema la que tiene un país federal muy federal o sea arranca de los municipios sube a las provincias y de la provincia sube a la nación los municipios están gobernados por intendentes que tienen el poder territorial en la Argentina rige una ley que sancionó el gobierno hace unos 7 o 8 años que prohíbe la reelección indefinida de los intendentes y ha producido que en esta elección ya haya el 70% de los intendentes se van a la casa esa gente que tiene el control territorial no ha movilizado el voto al peronismo porque son mayoría de intendentes peronistas y han dejado han defondado la base electoral del peronismo este es un factor muy importante control el voto quiere decir promover la campaña dirigir convencer al público de que voten a este o al otro o sea hay una desmovilización del peronismo Ignacio estoy conversando con Ignacio Zuleta periodista escritor argentino para los chilenos para nosotros nos es difícil entender el peronismo no sé si ustedes los argentinos lo han entendido o lo han logrado entender totalmente pero así brevemente o sea complejo ¿qué es finalmente el peronismo? porque uno desde afuera ve que el peronismo ha tenido un presidente como Carlos Saúl Menem que si uno lo compara con Cristina Kirchner son dos universos políticos para nosotros completamente distintos como diría derecha e izquierda no el peronismo es un partido conservador de derecha eso me gustaría que me analizara ¿qué es el peronismo finalmente? ¿y qué es lo que une a los peronistas al final? porque se ven diferencias que tú dices entre el interior la provincia pero también hay diferencias de proyecto político es un partido conservador es decir es un partido que cree en la economía dirigida en la economía cerrada es antiliberal dice que su doctrina económica es la doctrina social de la iglesia es un partido autoritario paternalista ¿populista o no? yo la palabra populismo no la digo hoy día es un insunto populismo hay de derecha izquierda de centro de arriba y de abajo yo no uso ni dos palabras ni populista ni neoliberal son dos insuntos son movimientos paternalistas no creen en la iniciativa privada creen en el dirigismo estatal cuando han podido han estatizado todas las empresas desconfían de la de las sociedades intermedias de la sociedad son es un es un conservadorismo de derecha que después tome elija amigos de un lado del otro no tiene ninguna importancia frente a eso está el no peronismo que se alimenta básicamente del radicalismo que es un partido social demócrata a la europea hoy aliado más bien del socialismo pertenece a la internacional socialista que se alió desde hace unos siete o ocho años con el PRO que es un partido liberal vecinal de la ciudad de buenos aires que es el partido de macros que los une el no peronismo la confrontación con el peronismo liberal de la economía abierta de la economía regulada más digamos liberal técnicamente más occidentalista atlantista el peronismo como movimiento conservador se se vincula y se identifica mucho más con los gobiernos autoritarios viene la amistad con Cuba la amistad con Venezuela con Rusia con China es decir los autoritarios se llevan bien con las dictaduras no le molesta estar sentado con las dictaduras o sea a Perón no le molestaba a Luis E. con Piñeche a Fosín nunca lo saludó a Piñeche y dime una cosa dime una cosa ¿por qué el peronismo está muy enraizado en el país es decir prácticamente cuando uno analiza la historia después de la dictadura prácticamente los gobiernos radicales muchos no llegaron a término o terminaron mal siempre el peronismo regresa regresa como no sé si El Salvador o o o cuando el peronismo fracasa regresa el no peronismo sí pero ¿qué pasa? a ver ¿cuál es tu balance? no es que fracasan unos y vengan los otros fracasan todos fracasan todos ya pero ¿cuál es tu balance del peronismo en Argentina? ¿es un balance positivo? si tú lo miras históricamente ¿el peronismo ha hecho progresar la Argentina o la ha llevado en un camino inverso al progreso? a ver ¿cuál es tu mirada? no, no yo no podría hacer un juicio así creo que es una manifestación muy legítima muy auténtica de lo que es la Argentina la Argentina es un país de inmigrantes un país muy rico que tiene una economía que puede darle de comer a millones de habitantes que se articula políticamente en los dos movimientos de la familia radical y la familia peronista que tienen una agenda muy parecida que es la reivindicación de la igualdad el cielo para los pobres dos agendas utópicas que en la Argentina por la riqueza que tiene está muy cerca de alcanzarse está muy cerca de alcanzarse en la Argentina estamos discutiendo en este momento el salario básico universal es decir que todo ciudadano cobre por el solo hecho de ser ciudadano un sueldo la Argentina acaba de crear con el gobierno de Macri un sistema que le da la tierra de las lo que llamamos ustedes las las villas de pobres que viven en asentamientos para que el Estado compre esas tierras se las pague sus dueños y se las dé sus dueños es una revolución agraria en paz para entregar o sea en la Argentina es muy difícil que no rija una agenda casi utópica ¿por qué? porque hay plata para pagar hay dinero para pagar el país que tiene guardados 750 mil millones de dólares que exporta cada 10 años a los países fiscales de Miami de Uruguay o de Panamá 100 mil millones de dólares tiene mucha plata esa es la realidad de la Argentina sin eso la Argentina no se entiende y entonces es un país inmanejable un país en donde disputan dos fuerzas cuyas agendas son utópicas es imperdonable para el ciudadano que el Estado no cumpla porque la jubilación universal no pague mejor con que la educación no sea mejor la demanda es muy grande porque hay la percepción de que hay rentas y dinero para hacerlo esa es la razón de la inestabilidad de la Argentina porque hay un intolerance y después nosotros venimos de un pasado virreinal es decir en la Argentina la sociedad que es muy fuerte y que tiene un sistema político muy fuerte que hoy día uno de los más sólidos del occidente y hoy día se va a ver cómo le está viendo a los países sospecha del Estado el Estado carece de legitimidad la gente no cree en la policía la gente no cree en las fuerzas armadas que han producido atrocidades en gobiernos militares la gente la sociedad se autorregula venimos de un pasado virreinal es decir de un sistema que sojuzgaba y doblegaba a los criollos y la emancipación de nuestro país se hizo contra los españoles que querían la riqueza y dominar el país hay un germen de rebeldía y de intolerancia acá el gobierno no tiene ningún respeto de la gente y no lo tenía ahora ni ayer ni ayer el mito argentino el mito fundacional es Martín Fierro ¿quién es Martín Fierro? un gaucho que huye de la policía y se va con los indios ¿por qué? porque la policía lo quiere atrapar en la Argentina no hay novelas policiales porque un policía no puede ser héroe jamás acá no se puede ser policía no tenemos ni películas ni novelas policiales porque nunca un actor por ejemplo aceptaría hacerle policía en una película porque creería que va contra su dignidad lo que yo estoy diciendo es un extremo simbólico pero es así en la Argentina hay una irreverencia hacia el Estado entonces es muy difícil para un gobierno gobernar la Argentina con esa demanda tan grande y con esa riqueza que hace posible que muchas veces se lleguen a lo que la Argentina vive que te digo tiene un sistema educativo gratuito en todos los niveles que es demandado y envidia por el mundo un sistema de salud que es universal y gratuito puedes tener tu servicio pero vas a un hospital y te atiendes a nadie lo dejan atender en el hospital y una jubilación prácticamente universal hasta muy baja hay algunos que cobran mejor pero acá nadie deja de jubilarse más aún si tú tienes más de 65 años te regalan una jubilación la Argentina jubila gente oye Ignacio pero Ignacio lo que tú estás contando es la utopía casi la utopía perfecta tenemos que irnos todos no perfecta es la utopía imperfecta es la utopía imperfecta Ignacio si no nos entiende la Argentina estoy hablando de elementos culturales si lo entiendo muy interesante hay pobreza hay pobreza hay riesgo país alto hay deuda hay desempleo hay falta económica estamos teniendo las consecuencias de gobiernos de 20 años que ya en 2001 el peronismo que empezó a gobernar en aquel año declaró el default y dejó de pagar la deuda externa y puso al país en infracción en el planeta Tierra y seguimos navegando en ese en ese mar nadie ha resuelto un problema serio Ignacio yo te quiero agradecer no es bonito no es bonito pero es así es así muy interesante tu análisis muy interesante de verdad para nosotros conocer tratar de intentar conocer y de hablar un poco la realidad política argentina tan distinta a la nuestra y la verdad que las claves que nos han entregado son tremendamente interesantes y tienen más complejidad la Argentina yo tengo familia chilena mi mujer chilena la frase de la familia es que la Argentina es un país muy poco chileno y Chile es un país muy poco argentino querido Ignacio te agradezco muchísimo haberme dado este tiempo haberme regalado este paseo cuando quieras cuando quieras hablamos no tengo que seguir preguntándote muchas cosas todavía sigue siendo un fascinante misterio y enigma este país que queremos tanto país hermano país de una cultura extraordinaria nosotros queremos mucho en Chile también un gran abrazo Ignacio muchas gracias por haberme acompañado esta tarde nos pasamos el tiempo pero es que la conversación estaba muy interesante la análisis de Ignacio era realmente fascinante para entender por dentro que es el peronismo deberás escribir un libro para publicarlo en Chile para que nosotros acá podamos entenderlo hasta la próxima ya va ahí ya va ahí nos encontramos mañana nuevamente aquí en Dres del Jardín hasta pronto es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Vida Cámara empresa de seguros de salud y vida de la Cámara chilena de la construcción y en sus 100 años Fundación Irarrázaval